La Plaza de Orrey de Vigo acogió esta mañana la celebración de los actos conmemorativos del Día de la Policía, un evento que despertó el interés de un gran número de personas que no quisieron dejar escapar la oportunidad de ver el desfile de todas las unidades que forman parte del Cuerpo Vigués. Como suele ser habitual, esta conmemoración estuvo presidida por el alcalde y tampoco faltaron los miembros de la Corporación Municipal. Durante el acto, la Policía entregó distinciones a los miembros que más años llevan ejerciendo la profesión y distintos trofeos. Un día que el Cuerpo de la Policía Local de Vigo dedicó a una de sus compañeras, Carmen Martínez, que falleció ayer víctima de una larga enfermedad tras 33 años de servicio.